Deportivo Pasto viene ultimando detalles en la preparación con viras a su siguiente confrontación este domingo en calidad local cuando reciba al Atlético Nacional en el Estadio Departamental Libertad. Sin mayores novedades con respecto a la nómina que utilizó en el compromiso anterior frente a Patriotas, el cuadro dirigido por el profesor Hernán Lisi espera sacar un resultado positivo frente a los verdolagas. La verdad, bien, una semana importante de trabajo, donde el profe decidió darnos descanso a algunos para poder afrontar este partido de la mejor forma. Contento con lo que hizo el equipo en la ciudad de Tunja, pero no conforme porque pienso que tuvimos para haber conseguido un poco más. Si arriesgamos un poco más, de pronto hubiéramos sido victoriosos, pero bueno, hay que seguir en la búsqueda de lo que quiere el profe. El domingo un gran partido, un gran rival y hay que ganar. La afición ariense aspira a que Deportivo Pasto retome la senda ganadora después de la buena presentación en tierras boyacenses en la jornada anterior. Ha sido una constante durante los últimos partidos que empezamos muy bien, el primer tiempo muy bueno, generamos opciones, pero no somos contundentes. Y ya después, por más desatención nuestra que de virtud del rival, llegan los goles. Tenemos que ser conscientes de eso, de que no podemos estar desconcentrados. Si te pones a revisar, los goles que nos hacen siempre son por errores y no por jugadas elaboradas. Entonces, eso no puede pasar, y menos contra un equipo como Nacional que no te perdona. El compromiso ante Atlético Nacional se significará este domingo en el Estadio Departamental Libertad, en punto de las 5 y 30 de la tarde. Bueno, yo no te voy a decir que estoy conforme con no estar en el juego, ¿no? Sería un mentiroso, también se lo manifiesta el profe. Uno siempre quiere estar, uno siempre trabaja para poder estar todos los partidos, pero también, ya por la madurez, entiendo y respeto las decisiones que tome el profe. Él siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros, para el equipo. Decidió que descansáramos para estar bien para el partido nacional. Y bueno, es más que irrespetable, ¿no? Ahora encararlo de la mejor forma. Tratar de dar todo como lo venimos haciendo por la institución. Ojalá poder regalarle esa victoria a la gente, que seguramente va a ser un envío anímico importante para todo lo que resta del torneo. Se aspira que la afición acompañe en un verdadero clásico al conjunto lariñense en su compromiso frente al Atlético Nacional.